Ya te vi gordito Ustedes no lo pueden ver Pero es un bigotón que está allá Con partita de candado Tú no te hagas, es el otro que está atrás Ahí anda Ya me viste gordo Esta canción es pa' ti ¿Qué sentimiento te inculcó para dejarme? ¿Y qué ganaste al destrozarme el corazón? Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de este mundo tan traidor Si un día regresas con tu amor A provocarme No te hagas, es el otro que está allá Yo te aconsejo que te olvides la intención Porque un amor cuando es sincero Nunca miente Te perdoné una vez y lo volviste a hacer Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres un gordo que ha quedado sin valor ¡Para nada sirve!